Mientras duermes con tal serenidad La vida sigue, el tiempo corre, las aves vuelven a migrar Pero tus ojos se han cerrado y nadie te despertará Hasta que el Padre por tu nombre llamará Mientras duermes con tal serenidad Hemos contado amaneceres por sus ocasos al final Recostado en el silencio nadie te molestará Porque tú del polvo eres y al polvo volverás De lo que hacen bajo el sol ya no sabrás Más bien el día cercano está Cuando este cuerpo que es mortal Se vista de inmortalidad Yo lo veré Yo lo veré Los que duermen en el polvo se levantarán Yo lo veré Yo lo veré Cuando mis ojos se abran al final Yo lo veré Yo lo veré Yo sé que duermes Y ya no me oyes más Has de vivir en mis recuerdos Y en mil historias que contar Tu vida sigue en los que amaste Y ellos no te olvidarán Mas tú sigues adelante Y otros vamos más atrás Y otros vamos más atrás Y sé que al fin nos volveremos a encontrar Más bien el día cercano está Cuando este cuerpo que es mortal Se vista de inmortalidad Se vista de inmortalidad Yo lo veré Yo lo veré Y los que duermen en el polvo se levantarán Yo lo veré Yo lo veré Yo lo veré Cuando mis ojos se abran al final Más bien el día Más bien el día Cercano está Cuando este cuerpo que es mortal Se vista de inmortalidad Se vista de inmortalidad Yo lo veré Yo lo veré Yo lo veré Y los que duermen en el polvo se levantarán Yo lo veré Yo lo veré Yo lo veré Cuando mis ojos se abran al final Cuando mis ojos se abran al final Yo lo veré Yo lo veré Gracias.